Otro accidente se produjo sobre la avenida Mariscal López, casi Santa Rosa, en las cercanías del Club Centenario. Un joven conductor que fue más tarde identificado como Matías Eliezer Oviedo Mesa, 22 años el conductor de esta camioneta, supuestamente venía solo, perdió el control, según nos comentaron, incluso después, ¿verdad?, que sentía mucho sueño y fue, primeramente, embistió por una columna de la Ande, recorrió unos 70 metros por la acera y después finalmente paró contra el frondoso árbol que se ubica en esa zona de la avenida Mariscal López. El conductor sufrió golpes a la altura de los labios, tuvo que ser trasladado hasta el Hospital del Tauma para la atención médica pertinente. Y es aquí lo que llama un poco la atención. Generalmente nosotros, cuando hacemos cobertura, están los policías intervinientes sin ningún inconveniente, nos hablan del caso, conversan con los conductores y después, incluso en la nota respectiva, en la nota periodística respectiva, nos dan ciertas informaciones. Llamativamente ayer, anoche, los oficiales intervinientes no quisieron dar informaciones con relación al accidente que se produjo alrededor de las 2 de la mañana. Nos llama la atención eso, en primer lugar, el por qué. Rápidamente le hicieron correr al conductor para llevarlo y después, más tarde, incluso nosotros, en el lugar quisimos hacer la entrevista. Nos dijeron que se fueron al Departamento de Investigaciones para la prueba de Alcotez. Nos fuimos hasta el Departamento de Investigaciones, nos dijeron que no llegó allí, que probablemente estaba en el Hospital del Trauma. Nos fuimos hasta el Hospital del Trauma, encontramos la patrullera móvil número 60, que corresponde a la Comisaría Sexta Metropolitana. Nos acercamos hasta los oficiales y se negaron rotundamente a dar informaciones. Eso es lo que llama la atención. No nos quisieron dar, incluso les preguntamos por lo menos lo mínimo que pueden dar, el nombre del conductor tampoco quisieron brindar. Y llamó la atención, en este caso, el oficial segundo, Blas Andino, que era el oficial interviniente, por lo menos el portanombre que tenía el oficial. Y llamativamente eso, me nemojo al talento, eso me añade la información, por lo menos, ¿verdad? Y tengo que corregir eso, que era ayer por lo menos una forma de decir, ¿verdad? Que no es la manera correcta. Pero ¿por qué niegan informaciones con relación al trabajo que nosotros realizamos en noche y madrugada? Es simplemente para acostarnos, ¿qué ha acontecido? Porque es un hecho en la vía pública, en la vía pública. Además de lo destrozo que causó a la columna de la Ande, a la muralla que estaba cerca, y más todavía al árbol, ¿verdad? Era obvio, era lógico, ¿verdad? Que se podría rescatar ciertas informaciones, pero estos oficiales intervinientes de la Comisaría Sexta Metropolitana se negaron rotundamente a dar informaciones a los medios de prensa que cubrimos habitualmente noche y madrugada. Es la primera vez que nos ocurre esto, por esto estoy comentando al aire todo esto, y nos llama poderosamente la atención. En varias ocasiones, en varios de ellos, ¿verdad? Llevaban en forma apurada, no digo en este caso, ¿verdad? A los conductores llevaban al departamento de investigaciones para la prueba, para el alcohote correspondiente, y llamativamente a veces salía 0, 0, 0, 0. Observando en el lugar del hecho, en el lugar del hecho, a veces el conductor ni se podía mover, y uno conversando con el conductor se olía, tufo alcohol, no digo en este caso, por eso algo la salvedad. Pero, llamativamente también no sabemos de, o sea, ahora sabemos de quién se trata, ¿verdad? Que es Matías L. Ser Oviedo Mesa, ¿verdad? Y rápidamente llegaron incluso vehículos de alta gama para preguntando por el amigo, estoy hablando de varios vehículos lujosos que llegaron al lugar. Probablemente por allí vendría el tema de que los oficiales intervinientes no quisieron dar la nota respectiva con relación a este percance en el lugar.